Crack, con la sensibilidad y configuración que te traigo hoy te vas a sentir un hacker porque el día de hoy te traigo la sensibilidad más el porcentaje de botón de disparo perfectos para tu celular y así puedas levantar la mira y dar más tiros a la cabeza como si fueras un hacker porque vas a levantar la mira absolutamente con todas las armas del juego Chicos, pido una meta de 50 likes en este video deja tu like ya que eso me hace muy feliz y me motiva a seguirles trayendo más videos como estos sé que podemos llegar, gracias por dejar tu like el día de hoy nos encontramos con la mejor sensibilidad y configuración más reciente de este canal para dar tiros a la cabeza y levantar la mira como si fueras un hacker los clips que saqué y que ustedes están viendo fue usando esta configuración si tú quieres levantar la mira y dar más tiros a la cabeza quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar la sensibilidad más el botón de disparo y la configuración interna del juego perfecta para tu celular y así puedas levantar la mira como una máquina esta sensibilidad no necesita DPI pero si lo usas está bien de todas formas te va a funcionar pero no lo necesita también un suscriptor me dijo que mirando mis jugadas detalladamente pudo aprender a levantar la mira y dar más tiros a la cabeza que como lo hacía antes y yo quedé como what si eres nuevo por acá te invito a suscribirte al mejor canal de sensibilidades y configuraciones de todo youtube dicho esto quédate y empecemos de una vez con la sensibilidad miren el video detalladamente para que no se les quede ningún paso y puedan tener la configuración perfectamente como la tengo yo y puedan levantar la mira y dar más tiros a la cabeza pues nada chicos iniciamos con la sensibilidad de general la van a poner en un 92% eso te ayudará a estabilizar más la mira y te va a ayudar a que los tiros no pasen de la cabeza y así puedas dar más rojos de lo normal la mira punto rojo la van a subir hasta un 55% es una de las miras que no necesita que la levante muy fuerte para dar tiros a la cabeza esta es la sensibilidad y configuración más el botón de disparo más rota de todo youtube así que deja tu poderoso like para seguirte trayendo más sensibilidades como esta ustedes saben lo difícil que es encontrar una sensibilidad tan buena como esta las horas que tengo que jugar, probar y modificar para encontrar la mejor sensibilidad del juego actualmente por eso es muy importante que te suscribas y actives esa campanita recientemente esta es la mejor sensibilidad pero estaré modificando y probando y mejorándola cada vez más así que activa esa campanita y pendiente crack ahora vamos con el botón de disparo lo van a poner en un 52% y como pueden ver este es mi HUD a 4 dedos muchos de ustedes me lo estaban pidiendo cracks y aquí está lo pueden ir copiando cracks por si gustan jugar a 4 dedos y practicar cracks ahora vamos a pasar con la configuración interna del juego como pueden ver uso la miren por defecto así es que uso yo mis configuraciones del juego la pueden ir copiando cracks está rotísima chicos esta es la mejor sensibilidad y configuración que vas a encontrar en todo youtube si te gustó deja tu like nos vemos en el próximo video